Hola gente, bienvenidos a esta guía didáctica con Nico Top, Build Glacial. Estas son las runas e ítems que voy a utilizar durante esta partida. Bueno, en primer lugar, mucha gente me estuvo hablando sobre las runas, la itemización... Chicos, les tengo que decir que realmente no existe una build correcta, verdadera, definitiva... Sino que más bien estoy intentando mostrarles la que estadísticamente es mejor. Bueno, me va a tocar contra un NAR, voy a ir Nico Top, estamos en Elo Platino. El NAR ganó la primera sangre. Recuerdo que en selección de campeones, Vladimir creo que le había tocado jungla y al otro... Le había tocado soporte y al otro... Fue un total quilombo y intercambiaron las líneas entre todos y ya supuse que iba a salir mal. En especial por este chico, que ya sabía que la iba a jugar bastante mal y la iba a fedear a la cata. Pero bueno, no sé por qué está buggeado este. La build es la misma de siempre, aumento glacial con las demás runas. Lo importante acá es que les voy a mostrar cómo carriar cuando nuestro midlaner está haciendo mal su trabajo. Y qué es lo que tenemos que hacer para estompear. Yo les digo chicos, no existe una build exacta, correcta, verdadera. Entonces la pueden utilizar con electrocutar, cometa, AD, híbrida. Yo ya les digo que yo utilicé ya la mayoría de las builds. Y siempre me quedo con esta. Además es la más safe. Y hay que saber utilizarla un poco, eso sí. Más que nada por los ítems y para aprovechar la runa. Lo que importa realmente es que es la que más se utiliza. Por ejemplo en Pro Builds y en esos sitios muestran gente de elo alto que utiliza esta runa, más que nada. O sea, hay gente de elo alto que utiliza otras runas, es obvio eso. Pero esta es la más utilizada. Por eso siempre la recomiendo. Acá vamos a pokear el Gnar. Disculpen que hablé mucho de esto, pero tenía que aclararlo. Para ganarle a Gnar, esperemos más que nada cuando se haga Mega Gnar. Ahí lo podemos pokear demasiado. Creo que incluso lo mato, sí. Siempre preparemos la pasiva del básico potenciado de la W. Para las hittearlo al enemigo. Bueno, siempre le vamos a gastar Flash y va a ser en vano porque lo terminamos matando igual. Porque pegamos bastante. Hay que calcular bastante los daños. Acá me quiso tryhardear los elementos ese, tiro el clon para que no me tarjeteen. Al tirar el clon, él no me puede seguir pegando básicos. No me puede seleccionar. No me puede seleccionar a mi personaje porque estoy invisible. Me des tarjeteo de esa manera. En este caso salió todo muy rico. Gané dos kills. Y ya me pude comprar el capítulo perdido. Tire TP. Y el Gnar ya estaría super tilteado supongo yo. Una cosa chicos. Nunca se olviden de que si pueden, tienen que comprar sentinelas de control. Mirar el mapa siempre. Y guardar el TP. Ahí le saco maestría para tiltearlo un poco. Intento pokearlo. Intentemos siempre, siempre lo digo también. Tirar la E atrás de los minions enemigos. Así lo dejamos inmovilizado por mucho más tiempo. Acá se formó una wave enorme. Así que lo que voy a hacer ahí es presionar totalmente. ¿Por qué chicos? Si el jungla que es un Ivern viene acá. No va a poder contra mi de todos modos. ¿Por qué? Primero, Nani está muy pulleado. Tengo más minions. Y además tiene, bueno, recién casi tenía menos de la mitad de la HP. Entonces incluso me puede hacer un 1 vs 2 o escaparme. Acá lo presiono, lo presiono. Ahora voy a intentar pokearlo más. Ahí le pego un básico. Ahí está. EQ. También intento guardar un poco el maná. Acá el chico este, el Pyke. Pyke es mi dúo. Es el chico de la primera didáctica que hice hace 1 o 2 días. La de la remontada. Bueno, me tocó de enemigo ese Pyke. Que había casi carriado al team enemigo. Pero al final la remontamos. Bueno. Lo invité. Juega bastante bien Pyke. Y nada. Si jugamos en dúo es mejor a veces. Porque podemos asegurar una línea más al menos. Ahí está. Lo sigo pokeando. Tiene muy baja HP. Podemos abusar totalmente de él. Acá la Katarina se fedea un poquito. Cuando le da un par de kills a Kata hace esas cosas. Empieza a hacerse el 1 vs 2 si quiere. Escapar como quiere. Pediarse como quiere. Sigo intentando generar la mayor presión posible en este caso. Porque tengo total ventaja. NAR no tiene ítem casi. Yo tengo bastante maná. Tengo bastante AP. Estoy bastante bien. Ahí ya lo vi al Ivern. Hago señales. Cuidadito. Ivern no es un campeón que sea tanta amenaza para mí. Además seguramente se tanquea. Se hace tanque. Así que no tengo un problema. Voy a intentar matarlo. A ver que sale. Nada. Me doy cuenta de que Ivern está ahí. Así que intento retroceder un poco. Tampoco me tengo que exceder de presión a veces. Se preguntarán. ¿Cuándo es bueno hacer presión? Cuando tenemos bastante pokeado al enemigo. Digo. Cuando tenemos tanta ventaja de HP. Que podemos presionarlo. O sea. En el caso de recién. Él tenía muy baja HP. Ahora le voy a quitar visión. Siempre intentemos averiguar dónde están los wards. En especial tirando la W para hacer face check. Acá Katarina se lleva la vida de Vladimir de nuevo. Ok. Se había buggeado algo acá. Ahí lo voy a pokear bastante. Sinceramente no tiene chance. No tiene ninguna chance. Tiro la ulti cuando se acerca bastante. Cuando se convierte en Mega NAR. Lo podemos super pokear. Y ya está. Chau amigo. Como nuestro dúo está en la bot lane. Nosotros le podemos decir. Mira amigo. Deja un ward por acá. Y yo después tiro TP acá. Y te hago un super gankeo increíble. Que poca gente se lo espera. Además poca gente lo utiliza de esta manera. Ahí se acabó. Le quito la racha al pike. Vamos a ver lo que me compro. Un GLP. Exactamente. Y unas botas. Lo ideal sería comprarnos el capítulo perdido. Y las botas. Al mismo tiempo. O sea. Guardamos 1600 de oro. Así ya tenemos. Una buena base para empezar. Acá el Vladi está super mal parado. De hecho en toda la partida se murió mal al pedo. Se tiraba solo. Sin visión. En cualquier lado. Era obvio que iba a morir muchas veces. Porque por ejemplo acá está haciendo un face check increíble. Sin visión. Se sabe que Ivan está acá. Y si Ivan está acá. Es porque hay alguien por acá. Y bueno. No importa. A pesar de eso lo terminamos carreando. Así que no hay ningún problema. Ahí. Con mucha. Destreza. Le pegué la E. Mucha destreza. Acá el NAR. Se estuvo armando algo. De daño. Para hacerse la cuchilla oscura seguramente. No sé para qué se hace daño. Si ya está bastante mal. Lo paso por dos niveles. Y eso que no sé. Controlará tanto la wave como otras personas. Acá. Me quieren cagar. Tiro el clon para allá. Y yo me tiro para este lado. Qué buena loco. Acá viene Katarina. Vienen todos. A Mumu se puso. La camiseta. A Mumu. A Mumu se puso la. A Mumu se puso la pila loco. Increíble. Bueno. Básicamente lo que hice ahí. Fue a estar tan puñeado y cerca de un lugar. Que tiene dos caminos. Quedé acá. Y tiré la W para el lado más obvio. Uno tiende a ir hacia su torreta. Entonces nadie se lo iba a esperar. Yo estaba muerto prácticamente. Pero al final. Me pudo escapar. Tranqui. Si tenemos flash podemos hacer eso fácilmente. Que no nos morimos. Y así. Pum. Y para el otro lado me fui. Y listo. Eso nos va a salvar la vida muchísimas veces. Pero tengan mucho cuidado chicos. No siempre se puede lograr. Creo que lo sepan. Porque. Ya veo que después lo van a hacer. Y no les va a salir. Puede salirles una vez. Dos veces. En la misma partida. Tres veces. Pero no creo que se la coman a la mentira siempre. Acá Katarina. Tiene seis kills. Se fedeó. Se fedeó duro. Acentué. Acentué. Acentué mal la palabra. No sé cómo se dice. Bueno. Aquí tenemos nuestro Pyke querido amigo. Que va 2-0. Yo voy 3-0. Ojito chicos. El KDA no. No quiere decir nada. Pero. Muchas veces refleja tu desempeño. Y cómo estás jugando. Así que. No está mal. Hablar del KDA. Acá. No sé qué mierda. Quería hacer estos dos. Entonces yo digo. Bueno Katarina va a pasar por acá. La agarro. Listo. GLP. Y qué hace el muchacho este. Adivinen. KS. Se llevó. Demasiado. Pero bueno. No importa chicos. Lo último que podemos hacer es. Insultar a nuestro aliado. Como mucho le decimos. Amigo. Jugá mejor. Intenta morirte menos. Pero hasta ahí. Nunca tenemos que insultar. Yo siempre atento al mapa. Ya sabía que acá iban a traer jardear. Entonces vine. Y aproveché. Acá me mandé una cagada enorme. Increíble. Pero bueno. Ya está. Les aviso por las dudas. Esta va a ser la primera y última muerte. Que voy a tener en la partida. Así que. Supongo que. Ustedes. Ya saben que esto va a ser una estompeada de mi parte. Y una carriada incluso. Ya van a ver el movimiento especial que hago para cerrar la partida rápida. Ahora me voy a intentar terminar el soñas. Ahí está. Compro el códice. Guarda brazo. Me termino el soñas. Y después me termino las botitas. Si es que llego. Vamos a ver cuánto dura la partida. Acá Katarina. Se hace la. La buena. Está bueno ver la situación aliada también. Acá un trajardeo total. No sé qué hacen todos acá. Esta parecía una partida de plata 4. Pero no chicos. Era platino 3. Yo estoy acá. Haciendo la mía. Esto es lo que hice en la partida anterior. Lamentablemente no lo alcanzo. Casi casi. Pero bueno. Lo bueno es que. A mis aliados le salió bien esto. Y yo lo hice retroceder. Así que. Tan mal no está. Siempre cuando vemos a un enemigo que está pujeando acá muy cerca. Nos hacemos pasar por otra persona. Nos acercamos. Tiramos ulti. Y le tiramos todo el CC. Incluso la torreta la puede focusear. Porque vamos a matar a todos los minions. Y a él lo tenemos anclado bajo nuestra torre. Así que. Es. Es una cosa que utilizo mucho. Incluso en la didáctica anterior. Se vio eso. Está muy bueno. Intentarlo. En especial con Nico Glacial. Que tiene más control de masas. Nuestro querido Vladdy. Me parece que va a morir de nuevo. No. Muy bien. En este momento yo estaba viendo el mapa. Digo. ¿Qué va a pasar? Ay. Dios mío. Muy bien. Muy bien. Amumu muy atento. Acá no veo el score del Amumu. No sé cuánto va. Está bugeado. Muy bien. Yo a que otra. ¿Qué hago? La mía. Ojito. En la vida real. Lo podemos insultar al tipo. Pero nunca in game. ¿No? No estás jugando y dices. Tampoco intentemos romper cosas. Eso ya es exagerado. Y es dañino. Dañino. Bueno. Lo que hice a continuación es lo que les quería mostrar. Al final no había guardado el TP para algo importante. Porque lo tenía en enfriamiento. Sino que hice esto. Esperen a ver. Les tengo que explicar bien esto. Él es mi dúo. Ni siquiera le tuve que mandar señales. Ni siquiera. Nada. Él ya entendía todo. Básicamente. Entonces. Yo me hago pasar por él. Ahora lo van a ver. Me hago pasar por él. Y él. Sale de la visión enemiga. Entonces ellos van a pensar. Que bueno. Yo soy él. Y además. Él es muy rápido. Tiene mucha velocidad. Entonces. ¿Qué hago? Pum. Y él ya llega. Y chau. Remata. Ahí está. Había muchos minions. Tiro la E. Que penetra todos los minions. Los enraizo. Los enraizo. Enraizo. No sé cómo. Los inmovilizo. Los ruteo. Los agarro. Los anclos. Y pum. Este también. Chau. Pyke. Nico. Es un combo imparable. Es ese. Y ese es el ganqueo por línea. Que puede hacer Nico. En vez de ir. Como por los laterales. En vez de. En vez de flanquear. Lo que puede hacer con Nico. Es ir desde la línea. Camuflado. Y ya está. Además Pyke. Es un campeón. Con mucha movilidad. Acá tiene. Las botas de movilidad. Entonces. Es más que obvio. Que. Vamos a tener ventaja numérica. Ahí lo agarramos de nuevo. Chau. Olvídate. Acá me cago de la risa ya. Parece una estupidez esto. Y parece muy. Básico. Está genial. Acá tiro el. Tiro ulti sonias. Así tiro la ulti bien. Asegurada. Y como tenía flash. Estaba claro que iba a ser el diveo extremo. A ver si le sale bien al chico. Se. Exactamente. Yo me quedo. Hacemos overextend. Mientras sea por una buena causa. Está perfecto. Le rompimos la torreta. Minuto 19. Katarina en vez de aprovechar su poder de teamfight. Se quedó solita ahí. Split pushando. Y aunque esté fedeada no sirvió para mucho. Acá tengo TP. Vamos a ver que hago. Yo pensé que lo iba a guardar antes para gankear antes. Pero se ve que no pudo ser. Y tuve que defender mi torreta. Pero lo que hago muchas veces. En muchos videos está. Lo muestro. Es que tiro TP por acá. Cuando ponen un guardo hay minions adelantados. Exactamente. Acá el Vladi se murió de nuevo haciendo face check. Me hago pasar por Vladi. Ay, no lo pude agarrar ahí. Acá pensé que me iban a poder matar incluso. Pero bueno. Tiro el clon. Despisto un poco. No sé por qué se buguea esto también acá. Vamos a ver. Tiro la W. Me fijo que dónde está pasando. Ah, Mumu muere. Yo tiro un poco de visión. Algo así. Encima me compré dos centímetros de control. Acá el conejo se hace una super jugada. Asesinato triple. Me acuerdo que incluso el Gnar. Iba creo que 0-3 o algo así. Se fedió solo por el Vladi. Pero bueno. No importa. No importa, no importa. Vamos a ver lo que sucede. Perfecto. Vamos a hacer presión. Generamos presión, presión. Hay un guard. No sé por qué no lo quité nunca. Bueno, chicos. Si ven un guard ahí, háganlo. Rómpanlo. Acá el Vladi le da otra Kira al Gnar. Tipo, yo nunca moría a mano de él. Bueno, una vez sí. Me agarraron mal parado. Pero bueno, son cosas... Son pequeños errores. Acá le sale para el culo al rato. Rakan, overextend. Sobrextendió esto. Tuvo que quemar flash. Es una herramienta muy importante para Rakan. Ahí me esquivó un culo increíble. Pero bueno, tengo un pike. Vamos a ver qué sucede. Ya sabía que estaba acá Katarina. Porque la vi saliendo de acá. Y acá digo, me va a focusear a mí. Entonces tiro ulti y soñas al instante. Acá intento cesear al máximo posible. De hecho lo logro. Ceseo a tres personas. Y dejo que Pike haga su magia. Yo ya sabía que había alguien por acá. Acá había que tener mucho cuidado. Hacemos face check. Los controlamos. Controlamos tranqui. La Kai'Sa está haciendo un split increíble. Acá no es ninguna novedad que se va a morir Vladimir. Pero bueno. Es un... Es un muñeco de pruebas. Y ahí está. El overextend con Pike y Nico sirve bastante. Son dos campeones que tienen una sinergia explosiva. Y de CC. La verdad que es muy buen combo chicos. Algún día quieren pueden jugar mid y soporte. El dúo que sea soporte. Usted juega en Nico y ya está. Ustedes no saben lo que es perseguir a alguien con esto. Acá nos hacemos las sombras gemelas. Ya tenemos el hábil de estándar. Bota el hechicero. Sombra. Gelepe. Y soña. Siempre que vemos una daga de Katarina. Hay que tener mucho cuidado. Preparemos la ulti del soña. Lo tiramos a la vez porque nos puede burstear. Especial una Katarina feriada. Aunque murió muchas veces. Acá no se que más. Cagada se manda la Katarina. Ahí. Pum. Pum. Agarradísimo. Tiramos la E. Siempre intentemos agarrar a más de una persona. Así le aplicamos un CC increíble. Ahí se me rescapa el Rakan. No tenía la menor idea de dónde se iba a ir. Es muy escurridiza. Acá no sé qué onda. Si quiere hacer el Baron a Mumu. Es peligroso. Vladi sigue. Sigue y sigue fedeando a Nard. No era tan difícil. Pero bueno. Sobrevivir. Contra el Rakan. Acá van a armar una Teamfight. El Pyke. Voy. Pum. Aporto mi CC. Y listo. Me causó lástima lo del Midlaner aliado. Porque sinceramente estuvo acá al Bed. O sea, podría haber estado acá y haber peleado. Pero sin morirse. Además es un Vladimir. Yo tiro TP acá para ejercer la mayor presión posible. Porque ya tenemos Baron. Hay que terminar esto lo más rápido que podamos. Realmente no entiendo. Un Vladi muriéndose a manos de un Nard. Qué carajo. Qué raro. Tiene muchas maneras de escaparse y aguantar. Pero bueno. Acá lo cagamos a trompada. Acá tryhardeo me sale mal. Hice ulti flash. No es que me salió mal. Sino que le quemé el flash a todo el mundo. Fue a todo el mundo. Y nada más chicos. Básicamente así terminé la partida esta. La verdad que fue genial. Fue una partida bastante disfrutable. A pesar de haberme tilteado en un principio. Con el Vladi. Pero bueno. GG. Chau. 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 ¡Gracias!